Pedro Sánchez afronta la última semana antes de las consultas con el rey Felipe VI con incertidumbre, ya que desde el Partido Popular esperan que tenga un gesto amable con Rajoy. Ciudadanos a que se reúnan los tres líderes y las encuestas resultan cada vez más demoledoras para su partido en favor de Podemos. Mientras sigue la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales, los partidos terminan de trazar sus líneas de actuación. El Partido Popular va a centrarse en transmitir dos ideas. Una, que el PSOE ha fracasado y el acuerdo con Ciudadanos también. Y la segunda idea carga directamente contra los socialistas a los que pretenden arrinconar entre dos opciones, o apoyar al Partido Popular o ir a nuevas elecciones. Mariano Rajoy sigue pensando en hacer la llamada a Pedro Sánchez y la hará, aseguran, pero solo si hay un gesto del Partido Socialista, algo que les indique que habrá alguien al otro lado del teléfono, según ha explicado el vicesecretario de Organización Popular, Fernando Martínez Maillo. Lo que sí descartan en todo caso es un cambio de cabeza de cartel, ni por presión interior ni por el veto de los otros partidos. Ciudadanos, por su parte, jugó ayer la última carta en su partida y apremió al PP y al PSOE a que levanten los vetos mutuos para poder alcanzar un acuerdo. Sin excesivo entusiasmo y dejando claro que este tipo de reuniones no son las que desean, el número 2 del partido, José Manuel Villegas, accedió ayer a estudiar cualquier propuesta para desbloquear la situación al ser preguntado por si accederían a una reunión de los líderes de los tres partidos. Por su parte, en el Partido Socialista está empezando a cundir el pánico por la más que posible pérdida de votos, votos que virarían a la izquierda yéndose a Podemos por el alargamiento innecesario del pacto con Ciudadanos debido a su estrepitoso fracaso y a los engaños de su líder, el cual prometió volver en mayo al comité federal de su partido como presidente del gobierno. Para el venezolano TV España, Nacho García.